¡Suscríbete al canal! La seguridad en el tránsito es una tarea de todos. Junta Departamental de Maldonado. Porque apagar tu luz no es una opción. Mantené tu luz encendida. Te ayudaremos a salir adelante. Comunicate con la línea vida al 0800 0767 o desde tu celular al asterisco 0767. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Volvé a brillar. Desde que salís a la calle parece que el día no pinta bien. Ese vecino que te miró mal. La de la bici que se atravesó en tu camino. Te suben las pulsaciones. Ya no hay modales. Nadie sede el asiento. No se respeta nada. Y justo pasa un auto por un charco y te empapa los pantalones. Llegás al límite. No podés más. Querés tirarle toda la bronca al próximo que pase. Pará, pará. Respira hondo. Relájate. No es el mundo que está en contra tuyo. Está en vos. Si todos le ponemos buena onda, vamos a poder disfrutar mucho más de este espacio que compartimos. Porque si nos quieren contagiar la bronca, también le podemos transmitir buena onda. Respira. Relájá. Compartí. Rotary Club Maldonado. Junta Departamental de Maldonado. Es un año para escuchar al otro. Ponernos de acuerdo y avanzar. Avanzar trabajando juntos. Este 2023 nos espera nuevos desafíos. Desafíos que nos tienen que encontrar trabajando juntos. Por el país, el departamento y su gente. Maldonado tiene que seguir creciendo y debemos estar a su altura. Apoyando a su gente y buscando soluciones. Sigamos trabajando. Sigamos construyendo. Un Maldonado entre todos. Si circulas en bicicleta, utiliza casco homologado. Y luces parpadeantes. Así como ropa o indumentaria que sea reflectiva. Además, siempre respetar la distancia de seguridad entre los vehículos. La seguridad en el tránsito es una tarea de todos. Junta Departamental de Maldonado. No apagues tu luz. Hay muchos motivos para seguir brillando. En algunos tramos, el camino puede ser oscuro. Aunque lo más oscuro es justo antes del amanecer. Si te rodea la oscuridad, busca ayuda, porque apagar tu luz no es una opción. Mantén tu luz encendida. Te ayudaremos a salir adelante. Comunicate con la Línea Vida al 0800 0767. O desde tu celular al asterisco 0767. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Volvé a brillar. Desde que salís a la calle, parece que el día no pinta bien. Ese vecino que te miró mal. La de la bici que se atravesó en tu camino. Te suben las pulsaciones, ya no hay modales, nadie cede el asiento, no se respeta nada. Y justo pasa un auto por un charco y te empapan los pantalones. Llegás al límite, no podés más. Querés tirarle toda la bronca al próximo que pase. Pará, pará. Respira hondo, relájate. No es el mundo que está en contra tuyo, está en vos. Si todos le ponemos buena onda, vamos a poder disfrutar mucho más de este espacio que compartimos. Porque si nos quieren contagiar la bronca, también le podemos transmitir buena onda. Respirá, relajá, compartí. Rotary Club Maldonado. Junta Departamental de Maldonado. Es un año para escuchar al otro. Ponernos de acuerdo y avanzar. Avanzar trabajando juntos. Este 2023 nos espera nuevos desafíos. Desafíos que nos tienen que encontrar trabajando juntos. Por el país, el departamento y su gente. Maldonado tiene que seguir creciendo y debemos estar a su altura. Apoyando a su gente y buscando soluciones. Sigamos trabajando. Sigamos construyendo un Maldonado entre todos. Si circulas en bicicleta, utiliza casco homologado. Y luces parpadeantes. Así como ropa o indumentaria que sea reflectiva. Además, siempre respetar la distancia de seguridad entre los vehículos. La seguridad en el tránsito es una tarea de todos. Junta Departamental de Maldonado. No apagues tu luz. Hay muchos motivos para seguir brillando. En algunos tramos, el camino puede ser oscuro. Aunque lo más oscuro es justo antes del amanecer. Si te rodea la oscuridad, busca ayuda. Porque apagar tu luz no es una opción. Mantén tu luz encendida. Te ayudaremos a salir adelante. Comunicate con la línea vida al 0800 0767. O desde tu celular al asterisco 0767. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Volvé a brillar. Desde que salís a la calle, parece que el día no pinta bien. Ese vecino que te miró mal. La de la bici que se atravesó en tu camino. Te suben las pulsaciones. Ya no hay modales. Nadie cede el asiento. No se respeta nada. Y justo pasa un auto por un charco y te empapa los pantalones. Llegás al límite. No podés más. Querés tirarle toda la bronca al próximo que pase. Pará. Pará. Respira hondo. Relájate. No es el mundo que está en contra tuyo. Está en vos. Si todos le ponemos buena onda, vamos a poder disfrutar mucho más de este espacio que compartimos. Porque si nos quieren contagiar la bronca, también le podemos transmitir buena onda. Respirá. Relajá. Compartí. Rotary Club Maldonado. Junta Departamental de Maldonado. Es un año para escuchar al otro. Ponernos de acuerdo y avanzar. Avanzar trabajando juntos. Este 2023 nos esperan nuevos desafíos. Desafíos que nos tienen que encontrar trabajando juntos. Por el país, el departamento y su gente. Maldonado tiene que seguir creciendo y debemos estar a su altura. Apoyando a su gente y buscando soluciones. Sigamos trabajando. Sigamos construyendo un Maldonado entre todos. Si circulas en bicicleta, utiliza casco homologado. Y luces parpadeantes. Así como ropa o indumentaria que sea reflectiva. Además, siempre respetar la distancia de seguridad entre los vehículos. La seguridad en el tránsito es una tarea de todos. Junta Departamental de Maldonado. No apagues tu luz. Hay muchos motivos para seguir brillando. En algunos tramos, el camino puede ser oscuro. Aunque lo más oscuro es justo antes del amanecer. Si te rodea la oscuridad, busca ayuda. Porque apagar tu luz no es una opción. Mantén tu luz encendida. Te ayudaremos a salir adelante. Comunicate con la línea Vida al 0800 0767. O desde tu celular al asterisco 0767. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Volvé a brillar. Desde que salís a la calle, parece que el día no pinta bien. Ese vecino que te vino mal. Desde la bici que se atravesó en tu camino. Te suben las pulsaciones. Ya no hay modales. Nadie cede el asiento. No se respeta nada. Y justo pasa un auto por un charco y te empapa los pantalones. Llegás al límite. No podés más. Querés tirarle toda la bronca al próximo que pase. Pará. Pará. Respira hondo. Relájate. No es el mundo que está en contra tuyo. Está en vos. Si todos le ponemos buena onda, vamos a poder disfrutar mucho más de este espacio que compartimos. Porque si nos quieren contagiar la bronca, también le podemos transmitir buena onda. Respirá. Respirá. Relajá. Compartí. Rotary Club Maldonado. Junta Departamental de Maldonado. Es un año para escuchar al otro. Ponernos de acuerdo y avanzar. Avanzar trabajando juntos. Este 2023 nos esperan nuevos desafíos. Desafíos que nos tienen que encontrar trabajando juntos. Por el país, el departamento y su gente. Maldonado tiene que seguir creciendo y debemos estar a su altura. Apoyando a su gente y buscando soluciones. Sigamos trabajando. Sigamos construyendo un Maldonado entre todos. Si circulas en bicicleta, utiliza casco homologado. Y luces parpadeantes. Así como ropa o indumentaria que sea reflectiva. Además, siempre respetar la distancia de seguridad entre los vehículos. La seguridad en el tránsito es una tarea de todos. Junta Departamental de Maldonado. No apagues tu luz. Hay muchos motivos para seguir brillando. En algunos tramos, el camino puede ser oscuro. Aunque lo más oscuro es justo antes del amanecer. Si te rodea la oscuridad, busca ayuda. Porque apagar tu luz no es una opción. Mantén tu luz encendida. Te ayudaremos a salir adelante. Comunicate con la línea vida al 0800 0767. O desde tu celular al asterisco 0767. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Volvé a brillar. Desde que salís a la calle, parece que el día no pinta bien. Ese vecino que te miró mal. La de la bici que se atravesó en tu camino. Te suben las pulsaciones. Ya no hay modales. Nadie cede el asiento. No se respeta nada. Y justo pasa un auto por un charco y te empapa los pantalones. Llegás al límite. No podés más. Quieres tirarle toda la bronca al próximo que pase. Pará. Pará. Respira hondo. Relájate. No es el mundo que está en contra tuyo. Está en vos. Si todos le ponemos buena onda, vamos a poder disfrutar mucho más de este espacio que compartimos. Porque si nos quieren contagiar la bronca, también le podemos transmitir buena onda. Respira. Relájá. Compartí. Rotary Club Maldonado. Junta Departamental de Maldonado. Es un año para escuchar al otro. Ponernos de acuerdo y avanzar. Avanzar trabajando juntos. Este 2023 nos esperan nuevos desafíos. Desafíos que nos tienen que encontrar trabajando juntos. Por el país, el departamento y su gente. Maldonado tiene que seguir creciendo y debemos estar a su altura. Apoyando a su gente y buscando soluciones. Sigamos trabajando. Sigamos construyendo un Maldonado entre todos. Si circulas en bicicleta, utiliza casco homologado. Y luces parpadeantes. Así como ropa o indumentaria que sea reflectiva. Además, siempre respetar la distancia de seguridad entre los vehículos. La seguridad en el tránsito es una tarea de todos. Junta Departamental de Maldonado. No apagues tu luz. Hay muchos motivos para seguir brillando. En algunos tramos, el camino puede ser oscuro. Aunque lo más oscuro es justo antes del amanecer. Si te rodea la oscuridad, busca ayuda. Porque apagar tu luz no es una opción. Mantén tu luz encendida. Te ayudaremos a salir adelante. Comunicate con la línea vida al 0800 0767. O desde tu celular al asterisco 0767. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Volvé a brillar. Desde que salís a la calle, parece que el día no pinta bien. Ese vecino que te miró mal. La de la bici que se atravesó en tu camino. Te suben las pulsaciones. Ya no hay modales. Nadie cede el asiento. No se respeta nada. Y justo pasa un auto por un charco y te empapan los pantalones. Llegás al límite. No podés más. Querés tirarle toda la bronca al próximo que pase. Pará. Pará. Respira hondo. Relájate. No es el mundo que está en contra tuyo. Está en vos. Si todos le ponemos buena onda, vamos a poder disfrutar mucho más de este espacio que compartimos. Porque si nos quieren contagiar la bronca, también le podemos transmitir buena onda. Respirá. Relajá. Compartí. Rotary Club Maldonado. Junta Departamental de Maldonado. Es un año para escuchar al otro. Ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo y avanzar. Avanzar trabajando juntos. Este 2023 nos espera nuevos desafíos. Desafíos que nos tienen que encontrar trabajando juntos. Por el país, el departamento y su gente. Maldonado tiene que seguir creciendo y debemos estar a su altura. Apoyando a su gente y buscando soluciones. Sigamos trabajando. Sigamos construyendo un Maldonado entre todos. Si circulas en bicicleta, utiliza casco homologado. Y luces parpadeantes. Así como ropa o indumentaria que sea reflectiva. Además, siempre respetar la distancia de seguridad entre los vehículos. La seguridad en el tránsito es una tarea de todos. Junta Departamental de Maldonado. No apagues tu luz. Hay muchos motivos para seguir brillando. En algunos tramos, el camino puede ser oscuro. Aunque lo más oscuro es justo antes del amanecer. Si te rodea la oscuridad, busca ayuda. Porque apagar tu luz no es una opción. Mantén tu luz encendida. Te ayudaremos a salir adelante. Comunicate con la línea Vida al 0800 0767. O desde tu celular al asterisco 0767. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Volvé a brillar. Desde que salís a la calle, parece que el día no pinta bien. Ese vecino que te miró mal. La de la bici que se atravesó en tu camino. Te suben las pulsaciones. Ya no hay modales. Nadie cede el asiento. No se respeta nada. Y justo pasa un auto por un charco y te empapa los pantalones. Llegás al límite. No podés más. Quieres tirarle toda la bronca al próximo que pase. Pará. Pará. Respira hondo. Relájate. No es el mundo que está en contra tuyo. Está en vos. Si todos le ponemos buena onda, vamos a poder disfrutar mucho más de este espacio que compartimos. Porque si nos quieren contagiar la bronca, también le podemos transmitir buena onda. Es un año para escuchar al otro. Ponernos de acuerdo y avanzar. Avanzar trabajando juntos. Este 2023 nos esperan nuevos desafíos. Desafíos que nos tienen que encontrar trabajando juntos. Por el país, el departamento y su gente. Maldonado tiene que seguir creciendo y debemos estar a su altura. Apoyando a su gente y buscando soluciones. Sigamos trabajando. Sigamos construyendo un Maldonado entre todos. Si circulas en bicicleta, utiliza casco homologado. Y luces parpadeantes. Así como ropa o indumentaria que sea reflectiva. Además, siempre respetar la distancia de seguridad entre los vehículos. La seguridad en el tránsito es una tarea de todos. Junta Departamental de Maldonado. No apagues tu luz. Hay muchos motivos para seguir brillando. En algunos tramos, el camino puede ser oscuro. Aunque lo más oscuro es justo antes del amanecer. Si te rodea la oscuridad, busca ayuda. Porque apagar tu luz no es una opción. Manténé tu luz encendida. Te ayudaremos a salir adelante. Comunicate con la línea vida al 0800 0767. O desde tu celular al asterisco 0767. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Volvé a brillar. Desde que salís a la calle, parece que el día no pinta bien. Ese vecino que te miró mal. La de la bici que se atravesó en tu camino. Te suben las pulsaciones. Ya no hay modales. Nadie sede el asiento. No se respeta nada. Y justo pasa un auto por un charco y te empapan los pantalones. Llegás al límite. No podés más. Querés tirarle toda la bronca al próximo que pase. Pará, pará. Respira hondo. Relájate. No es el mundo que está en contra tuyo. Está en vos. Si todos le ponemos buena onda, vamos a poder disfrutar mucho más de este espacio que compartimos. Porque si nos quieren contagiar la bronca, también le podemos transmitir buena onda. Respira. Relájá. Compartí. Rotary Club Maldonado. Junta Departamental de Maldonado. Es un año para escuchar al otro. Ponernos de acuerdo y avanzar. Avanzar trabajando juntos. Este 2023 nos espera nuevos desafíos. Desafíos que nos tienen que encontrar trabajando juntos. Por el país, el departamento y su gente. Maldonado tiene que seguir creciendo y debemos estar a su altura. Apoyando a su gente y buscando soluciones. Sigamos trabajando. Sigamos construyendo un Maldonado entre todos. Si circulas en bicicleta, utiliza casco homologado. Y luces parpadeantes. Así como ropa o indumentaria que sea reflectiva. Además, siempre respetar la distancia de seguridad entre los vehículos. La seguridad en el tránsito es una tarea de todos. Junta Departamental de Maldonado. No apagues tu luz. Hay muchos motivos para seguir brillando. En algunos tramos, el camino puede ser oscuro. Aunque lo más oscuro es justo antes del amanecer. Si te rodea la oscuridad, busca ayuda. Porque apagar tu luz no es una opción. Manténé tu luz encendida. Te ayudaremos a salir adelante. Comunicate con la línea vida al 0800 0767. O desde tu celular al asterisco 0767. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Volvé a brillar. Desde que salís a la calle, parece que el día no pinta bien. Ese vecino que te miró mal. La de la bici que se atravesó en tu camino. Te suben las pulsaciones. Ya no hay modales. Nadie sede el asiento. No se respeta nada. Y justo pasa un auto por un charco y te empapan los pantalones. Llegás al límite. No podés más. Querés tirarle toda la bronca al próximo que pase. Pará. Pará. Respira hondo. Relájate. No es el mundo que está en contra tuyo. Está en vos. Si todos le ponemos buena onda, vamos a poder disfrutar mucho más de este espacio que compartimos. Porque si nos quieren contagiar la bronca, también le podemos transmitir buena onda. Respirá. Relajá. Compartí. Rotary Club Maldonado. Junta Departamental de Maldonado. Relatió. Chau. Talvez. Salve. Estamos solve. ��. Gracias. 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 Presidente Sánchez, estamos votando. Unanimidad, 25 votos. Media hora previa. Tiene la palabra la Edil Maricler Millán. Adelante, señora Edil. Gracias, Presidente. Cuando hablamos en estos días que estamos recordando los 50 años del golpe de Estado y de la dictadura cívico-militar, hacemos múltiples referencias a los muchos hechos heroicos protagonizados por el pueblo uruguayo a lo largo de esos 12 años. Y esa larga lista de hechos heroicos se compone de los más grandes, de los más notorios, pero también se compone de los pequeños actos, de esos que no conocemos, que estaban guardados y que salen a luz ahora con motivo de estos 50 años. Yo quiero compartir con ustedes hoy, en este sentido, dos acontecimientos, dos hechos que sucedieron en aquellos tiempos. El primero se llama Los Desconocidos del escritorio, y vino a cuento en algunos de los grupos que integramos, y no sabemos quién fue el protagonista de este hecho, por eso hoy quería compartirlo con ustedes. Y se llama Los Desconocidos del escritorio. Era el 9 de julio de 1973 en Montevideo. La dictadura de febrero se había sacado la careta repitiéndolo de todas, la disolución del parlamento. Aquello que se creía imposible para el Uruguay había sucedido. La CNT en la clandestinidad resistía con la huelga general y la ocupación de fábricas. Ese día, desde las primeras horas de la tarde, la gente caminaba por las veredas de 18 al centro y de las calles laterales disimuladamente. Los más jóvenes con bromas y risas, los mayores con ansiedad contenida. A todos el corazón le explotaba en la garganta porque la gente no aceptaba, tenía que manifestarse, gritarles, aquí está el pueblo soberano. La cosa era a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Y la habían convocado los partidos políticos y las organizaciones sociales, también resistentes. Nunca tantos relojes habían tenido tanta atención de tantos hombres y mujeres, decididos y expectantes. Un abogado anduvo por esas calles participando del latido de tantos corazones que se sentía. La muchedumbre en ciernes ya impresionaba. Antes de las 5 se fue para su estudio en la esquina de Río Branco porque debía atender a esa hora. Y llegaron las 5. La muchedumbre se volcó a 18 y llenó la calle. Marchaban codo a codo cantando sus ideales y exaltados gritaban la verdad del pueblo que es la única verdad. Manifestaban enfrentando pacíficamente a la dictadura. Más que un río, un mar. Pudieron, duró. Pero llegó la represión organizada, los grupos policiales de choque y hasta tanques militares que cargaron contra todos. Era la fuerza brutal contra las ideas, pero también contra la gente inerme solo escudada en su razón y su valor. Desde la ventana del escritorio miraba emocionado aquella inconmensurable reacción popular hasta que las fuerzas represivas llegaron a Río Branco. Entonces, hombres y mujeres embestidos, gaseados, apaleados. Un tanque derribó el portón del popular en la esquina de enfrente. Lo invadieron, se oían disparos. De repente, la ruptura de la puerta de vidrio del edificio y enseguida un mundo de gente despavorida que subía corriendo las escaleras hacia los pisos altos, sin pensar que terminarían acorralados, sin salida. Salió al pasillo del primer piso, no dudó porque ni siquiera lo pensó. Fue una reacción espontánea, de lo profundo de la naturaleza humana, la solidaridad que emergió como un instinto. Más con grandes ademanes que con palabras, hizo entrar corriendo en su escritorio aquellos perseguidos que simplemente huían sin saber a dónde. El estudio se llenó al tiempo en que ya no subía nadie más. Mientras se sentían otros ruidos y otras voces, distintos de la planta baja. Cerró la puerta tras el último, con las luces apagadas y corridas las cortinas de las ventanas del frente. Eran cuarenta o cincuenta o más. Nunca supo exactamente cuántos ni quiénes. Afuera, corridas silenciosas subiendo las escaleras y al rato gritos desgarradores bajándolas. En el escritorio, silencio absoluto, respiración contenida. Entraban los gases lacrimógenos por debajo de la puerta. La consigna defensiva fue sentarse en el suelo porque el gas es más liviano. En el suelo apretados y en silencio, expectantes todos. A oscuras, sin arrimarse a las ventanas barridas por algún reflector. El instinto de conservación nos organizaba naturalmente, sin más. Al otro día supo que habían gaseado el interior del edificio. Próroga, piden varios señores Cediles. Próroga, piden varios señores Cediles. Sabían que había entrado mucha más gente que la que sacaron. Pasaron sin detenerse. Adentro nadie se movió. Tensos, firmes. ¿Qué pasaba por sus cabezas? Nadie decía nada. El abogado empezó a recordar las cosas que lo habían llevado hasta esa situación. Desde su juventud socialista con la noventa, los tiempos de estudiante, el descubrimiento de marcha, Latinoamérica. Después la revolución cubana que lo marcó como a muchos. Por entre las cortinas se observaba que en la calle no se veía más gente. Solo las fuerzas represivas patrullando. En la calle no cesaban los patrullajes. Se observaba por entre las cortinas. Adentro no pasaba el tiempo. Era una situación indefinida. Los teléfonos llamaban sin que nadie atendiera. Al rato, de nuevo en el pasillo, más pasos y voces fuertes. Ahora frente a la puerta donde estaba la portería del edificio. Se esperaba que golpearan o que forzaran la entrada. Los minutos se alargaban. Adiós a toda esperanza. El portero contó al día siguiente que preguntaban por los apartamentos. Y él les dijo que ahí no vivía nadie porque era un estudio profesional. No se imaginaron, por suerte, que estaba lleno de gente refugiada. Se fueron. Ya habían pasado horas interminables. Siempre todos en el suelo, oscuras, en silencio, pensando quién sabe en qué. Recordaba que no había sido nunca ni comunista ni anticomunista. No compartía, criticaba, pero respetaba. Creía en la unidad de la izquierda sin exclusiones, inaugurada por la CNT y en el germen en el Fidel. Había que mantenerse quietos y esperando. Los teléfonos seguían sonando en vano. Recordó que en el 66 se fue para Maldonado, siguiendo a Pepe Frade, que iba con Erro y también con la 1001. Después el Frente Amplio y ahora el hachazo dictatorial. Pasó mucho tiempo más. Afuera ya no se veía nadie, la calle vacía. Llamó por teléfono a un café de enfrente que tenía las luces encendidas y confirmaron que no había policías a la vista, aparentemente. Un tiempo para resolverse y la decisión empezara a salir de dos o tres y los primeros se fueron lentamente, callados, adentro, siempre oscuras, sentados en el suelo y en completo silencio, ahora esperando un rato prudencial, todo bien. Y de a poco y sucesivamente continuó aquel desexilio, tomándose un tiempo entre cada uno, cada vez con mayor frecuencia porque la ansiedad era incontenible. Todo marchaba bien, todo marchó bien. El abogado volvió a su casa, a su mujer y sus hijos chicos y por mucho tiempo temió que llegara a saberse lo que había pasado aquella tarde en su estudio. La lealtad de aquellos que estuvieron probó, por si fuera necesaria, la solidaridad natural de la izquierda. Era reconfortante. Pero nunca supo quiénes fueron los refugiados de su escritorio. El segundo relato, que es cortito, ahí creo que me va a dar, fue escrito por el compañero Canario Dandró, de San Carlos, y dice así, se llama Caminata en San Carlos. Silencio. Solo los tacos de los zapatos en la vereda. Una sola cuadra llena de gente que camina en silencio. No hay gritos, ni consignas, ni pintadas. Son amas de casa, estudiantes, comerciantes, trabajadores asalariados. Son pocos para la cantidad de gente que vive en este pueblo. Los rostros están serios. Nadie quiere que le descubran el miedo. Nadie quiere saber cuántos son y quiénes son. Todos quieren saber cuántos son y quiénes son. Nadie sabe si hay que hacer como que se miran las vidrieras o caminar demostrando que se está ahí para manifestar, manifestarse, aunque sea motivo de detención la reunión de más de tres personas. Todos están dispuestos a correr el riesgo de que los detengan. Nadie pisa la calle, aunque las veredas de la cuadra están inusualmente concurridas. El comisario es el único que camina por la calle. Es el único que habla en voz alta. ¿Cuánta gente se juntó en esta cuadra? Hace un momento no había nadie. Como manantial de rabia brotó esa cuadra llena de gente el 27 de junio de 1974. Hace un año que no hay parlamento, ni libertades públicas, ni radios o diarios que digan la verdad. No se sabe cuánto falta para que termine. Nadie se imagina de lo que serán capaces los salvadores de la patria. Nadie puede imaginar los desaparecidos ni las fábricas de dolor que vendrán. Pero ahí están los que vinieron esta noche y a esta cuadra para saber que no están solos, para decirse que la libertad y la justicia se ganan y se merecen. Aquí están los que brotaron de las esquinas y como vinieron se van a ir. Todos les debemos algo. Memoria. Gracias, Presidente. Gracias. Tiene la palabra la señora Edil Eva Val. No está en sala. Señor Edil Sergio Ducloson. Adelante, señor Edil. Gracias, señor Presidente. Compañeros Ediles. Hoy, más que nada, señor Presidente, es una reflexión que quiero hacer con todos los compañeros Edil. Con la evolución que ha tenido la humanidad con la tecnología, con los medios de comunicación, contrarresta con la involución de la parte humana que creo que hemos perdido. Y me refiero, en este caso, a dos casos puntuales. La semana pasada, un vecino de Maldonado, en Ocean Par, presumiendo que se había robado una garrafa, presumiendo, es interceptado por una camioneta argentina con varios ocupantes, en el cual al hombre se le pegó, se lo tiró boca abajo, se le metió la cabeza en un charco. Todo por presunciones. Eso es justicia por mano propia, volviendo a los tiempos inmemoriales de las cavernas. El Montevideo no es ajeno tampoco. Pasó la semana pasada una camioneta blanca en el buceo, donde cuatro personas con palos de béisbol golpearon a varias personas que viven en la calle. Y eso me hace acordar a los tiempos nazis, a los tiempos del Cucu Clan. Y me hace pensar, ¿verdad, señor presidente? ¿A dónde ha quedado la humanidad? ¿Por qué hemos perdido tanto? Da lástima en Montevideo ver tanta gente en la calle, uno que anda por ahí, que voy a trabajar, y andan diabulando como zombis. ¿Qué nos ha pasado a esta sociedad, no? Que tenemos tantas ventajas ahora con lo que es la tecnología, las comunicaciones, y cuánto para atrás hemos ido en lo que es la parte social y la parte humana. Era eso, presidente. Muy corto, nada político, pero sí quería hacer una reflexión para que todos meditemos qué nos está pasando. Gracias, presidente. Muy bien. César López. No está en sala. Leonardo Pereira, está de licencia. Beatriz Jaurena. Gracias, señor presidente. No nos coordinamos con el compañero, pero casi, ¿eh? No nos podía haber salido mejor. Es realmente preocupante, señor presidente, señores ediles y edilas, la ola de violencia que vive nuestro país y nuestro departamento. Violencia que no solo está vinculada al narcotráfico y a los ajustes de cuenta que le han costado la vida, sobre todo, a la población joven. Ha permeado el tejido social y algunas personas terminan haciendo justicia por mano propia y fomentando el odio a todo, a todo lo que sea diferente que pasa a ser sospechoso y un potencial peligro. El 6 de julio, como decía mi compañero, en Ocean Park, un vecino era brutalmente golpeado por un grupo de argentinos residentes en la misma zona, que no solo lo golpearon, le practicaron el submarino en una cuneta y lo llevaron al destacamento policial de Sauce de Portezuelo, donde además la policía lo esposó y lo dejó en el calabozo sin asistencia médica. Quiero compartir con ustedes una reflexión, un documento, donde la comunidad de Laguna del Sauce, un grupo de vecinos, sintetiza lo discutido colectivamente en torno a distintos ejes, ejes que son necesarios para problematizar, para comprender mejor los hechos y buscar caminos hacia el cambio. Durante la reunión, dicen los vecinos, buscamos llamar a una reflexión colectiva acerca de las bases socioculturales que sustentan estos actos de violencia y las raíces del principal crimen cometido por muchos de quienes lo sufren, ser pobres o parecerlo. Destacamos esto, destacamos esto, último factor, apariencia, porque los casos que se han hecho notorios en los últimos tiempos son justamente de personas que aparentan ser lo que no son. Eso se ve potenciado por la ley de urgente consideración, la LUC, recientemente aprobada, que avala la estigmatización y criminalización de los sectores más vulnerables de la sociedad, como lo es la clase trabajadora. Deseamos problematizar muchos de los dichos que hoy por hoy circulan en la prensa y que entendemos que simplifican de manera extrema, por un lado lo sucedido en la región y por otro, la realidad sociocultural de este y otros entornos. Entendemos que primero para comprender en su cabalidad la epidemia de miedo y la naturalización y legitimación de la violencia hacia el otro que hoy por hoy estamos sufriendo, necesitamos de construir ciertas categorizaciones y divisiones reduccionistas de nuestra sociedad. El miedo circula en todas las clases sociales y el deseo de tener y proteger la propiedad privada es lo primero que se defiende y se entiende como defendible, muchas veces por encima de la vida misma. Las raíces de esta violencia se anclan en la frustración, en la alienación, en la fragmentación, muchas veces creada y o perpetuada por poderes que trascienden al ciudadano común, porque la integración no es conveniente cuando lo que se busca es la dominación. Cuestionar a nivel macro el proceder provincial no empleado como motivo expiatorio a los funcionarios que ese día estaban en el destacamento, sino a nivel profundo, guiándonos por preguntas que en gran parte de la población se están realizando. ¿Por qué el destacamento recibió a una persona con claros signos de haber sido violentado, sin cuestionar a quienes lo trajeron y dejándoles ir sin ningún inconveniente? ¿Por qué las personas que torturaron impunamente a otros individuos están libres y no se les han aplicado ninguna medida cautelar? ¿Cómo puede ser que una persona que circula tranquilamente por la calle pueda considerarse peligrosa, mientras que individuos que cometieron actos de tremenda violencia circulen ahora ellos con total libertad? Entendemos fundamental darle el apoyo a la persona que fue crudamente violentada y en que las consecuencias de lo sufrido están hoy manifestándose y limitándolo en su día a día. Sin embargo, queremos llamar la atención en lo reiterativo de estos actos, según ha trascendido por los propios vecinos. Si esto ya había sucedido antes, ¿por qué la prensa no estuvo en esos casos también? ¿Por qué los vecinos no manifestaron su indignación anteriormente? No queda claro si todo esto se destapa a raíz de este caso particular o es algo que ya muchos conocían antes, lo que sin embargo no habían reaccionado. Comprendemos y compartimos la solidaridad frente a una persona que se resalta su civismo y buena vecindad. Sin embargo, no podemos evitar preocuparnos por lo que se resalte... Sucesito en plórroga para la señora Dill, lo que tiene por la afirmativa. Unanimidad, 27 votos. Puede continuar. Gracias. Sin embargo, no podemos evitar preocuparnos por lo que se resalte del hecho sea principalmente esto que se atacó a alguien que no había robado nada. Nos preguntamos, si hubiera robado los actos criminales sufridos, ¿serían justificables? ¿No estamos habilitando a través de esta narrativa a darle cabida a estos actos de justicia por mano propia en situaciones en las que aparentemente por falta de respuestas estatales se justifica? ¿Qué pasa con las personas que anteriormente sufrieron estos actos de violencia? ¿En qué condiciones se determinó su culpabilidad? ¿Qué garantías legales los ampararon en las situaciones vividas y en los casos que tomaron ese camino en sus condenas? Entendemos que el cuestionamiento debe ser profundo y estructural. Consideramos que es fundamental para el resguardo de la convivencia y los derechos de todes buscar soluciones en clave regional, trascendiendo las fronteras que nos imponen y nos imponemos, tanto a nivel físico como simbólico. Convocamos a vecines de la región a intercambiar y construir juntes la comunidad que queremos, revelándolos de la mejor manera posible, abrazando nuestra diversidad con equidad. Agrego que este próximo viernes a las 18 y 30 horas, en la Asociación de Fomento y Turismo del Sauce de Portezuelo, se va en el espacio cultural, se va a realizar una charla. La invitación dice así, ante los hechos de violencia ocurridos en nuestra zona en estos días, invitamos a toda la comunidad de la Laguna del Sauce a participar en un conversatorio sobre convivencia ciudadana y hay una serie de panelistas, así que queda hecha la invitación a todos los ediles y edilas y a la comunidad. Es importante participar, esto tiene que ver con la convivencia. Y queremos resaltar que no es la primera situación como esta que se da en nuestro departamento, que se acuerden en el año pasado, en febrero, cuando pasaba algo similar en el barrio de Pinares. De ayer, cuando escuchábamos en Montevideo, siguen apareciendo grupos autodenominados antipasta que apalean a la gente en situación de calle. O cuando en salto informaban también hace unos días que habían incendiado a una persona que estaba en esta misma situación. El diputado del Frente Amplio de Maldonado, en un escrito que presenta, por este caso de Ocean Park en el Parlamento, subraya que es fundamental que las autoridades pongan en marcha políticas públicas integrales que aborden de manera multidimensional el tema de la inseguridad pública. Creo, señor Presidente, ediles y edilas, que estamos perdiendo el norte como comunidad y estas cosas no pueden volver a suceder. Muchas gracias. Continuamos. La palabra, el edil, Andrés Arias. No se encuentra en sala. Nicolás Villar. No se encuentra en sala. No se encuentra en sala. Lilian Santos. No se encuentra en sala. No se encuentra en sala. Melisa Sturla. No se encuentra en sala. No se encuentra en sala. Karina Debrum. No se encuentra en sala. Carlos De... ¿Pasa que quedan 10 minutos? ¿Ustedes, el edil duro solicita la suspensión de la mayora previa? Lo que tenga por la afirmativa. Quedan 10 minutos. 17, 27, negativo. Karina... Carlos De Gregorio. No se encuentra en sala. Karina Gómez. Presidente, voy a seleccionar nuevamente la suspensión de la mayora previa. Bien. ¿Estamos votando la moción? ¿Estamos votando? ¿Vamos a pasar todos? Sí. El que quiera hablar, el que quiera hablar, el que quiera hablar, que hable. El tema para hablar hay, ¿no? 21, 27, negativo. Continuamos. Puede. Presidente, la moción de suspensión de la mayora previa es en virtud de que la gran mayoría de los ediles que continúan en la lista no están presentes en el edificio de la Junta Departamental. Entonces, no entiendo por qué la Junta, para cuidar a nuestros compañeros y el buen funcionamiento del mecanismo de la mayora previa, no podemos suspenderla. Es simplemente eso. Pero no es por los ediles del Frente Amplio, es por los ediles del Partido Nacional y por el edil del Partido Colorado también. Gracias, señor Edil. En realidad, los que siguen están todos en la Junta en este momento. ¿Rectificación de otra? Rectificación de votación. Que se vote. 20, 27. 20, 27, que cae menos. Negativo, continuamos. Mateo Carapsias. Consulta la mesa. 7 minutos. 7 minutos, muy bien. No, 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 no. Ya la dije. Pero no votamos, votamos antes. No, no votamos porque no está. No hay que votar si no está. No puede hablar usted, señora, en este momento. Mateo Carapsias, adelante. Quedan 6 minutos. Bueno, buenas noches a todos. Aprovecho esta instancia para hablar de un tema que ya hemos comentado en anteriores oportunidades y hecho propuestas al respecto. Y lamentablemente no han habido avances o no se han visto cambios. Y refiere a lo que muchos de nosotros estamos viviendo y conocemos por interés propio de cada uno en forma particular por su trabajo, por su labor diaria, que refiere a las declaraciones juradas de IRPF. Como todos sabemos, desde el 27 de junio pasado comenzó la campaña de devoluciones de IRPF y también conocidas IAS, el impuesto a las jubilaciones. Y realmente la DGI ha tenido una demanda muy grande en sus sistemas. Hay que reconocer que este año, por suerte, el portal web no ha sufrido grandes caídas, dado que en menos de 48 horas se llegaron a realizar casi 100.000 declaraciones, lo que refiere a consultas muchas más. Pero hay una realidad que en la labor diaria estamos viendo, venimos comentando y tratando de insistir al respecto. Es que si bien el mundo va avanzando, la comunicación y la globalización cada vez está al alcance de la mano y hoy en día en un celular prácticamente podemos manejar nuestras cuentas y nuestras vidas. Hay muchísimas personas que a la fecha tienen esa dificultad de no poder manejar un correo electrónico, un usuario web o simplemente poder navegar por internet y llevar a cabo su declaración jurada. Y cuando digo llevar a cabo su declaración jurada, es tanto para personas que arroja saldos a cobrar créditos a la DGI, como también personas que arroja saldos a pagar a la DGI. Y en la diaria comentamos y nos hacemos de casos de personas que realmente quieren tener su situación saneada con el Estado. Y simplemente por no saber cómo poder hacerlo o por la dificultad de lo que significa el usuario para acceder al portal web de DGI, simplemente no acceden a esa información de poder saber si le deben o la DGI le debe a la persona. Y en eso es donde queremos hacer énfasis en tratar de facilitar aún más, porque si bien hay diferentes mecanismos, la realidad es que hoy si una persona no cuenta con el usuario web.uy o su identidad digital, es como que no puede acceder a los servicios del Estado. Realmente entendemos que en el mundo de hoy el acceso a la información debe ser mucho más simplificada en el sentido de, si bien uno dice, pero cómo, si puedo acceder a través de mi celular las 24 horas del día, la realidad es que si uno no cuenta con ese usuario web, no lo puede hacer o lo puede hacer en forma limitada y para ciertos servicios, tales como la declaración jurada de IRPF o impuesto IAS a los jubilados, no se puede llevar a cabo. ¿Cuál es la forma de tramitar ese usuario web o lograr las credenciales necesarias para hacerlo? Es con una cédula de identidad con chip, la cual muchos de nosotros tenemos, pero hay personas que aún no la tienen. Y la realidad es que para esa cédula de las cédulas con chip se necesita contar con un PIN, el cual muchas personas desconocen o lo olvidan. Y para ello tienen que concurrir al Centro de Identificación Civil a tramitar un PIN nuevo o algo más anecdótico. Las cédulas nuevas, la cédula con chip, tienen una vigencia de 10 años. La realidad es que el PIN que uno tramita tiene una vigencia de 5 años. Ese certificado expira a los 5 años de emitida la cédula y uno tiene que, con la cédula vigente, dirigirse a un Centro de Identificación Civil a renovar el certificado. Y recordar obviamente su PIN. Ese es uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos es concurrir a un Centro de Atención Ciudadana. Pero todo esto conlleva a que las personas tienen que hacerlo en días hábiles, en horarios de trabajo, de oficina generalmente. Y la realidad es que hoy en día tenemos personas que pierden o no... Prórroga, por favor. Prórroga, solicitan varios cédiles. No hay ni media, 32 minutos le quedan, señores. Bien, redondeando, a lo que voy es que hay personas que eligen no hacer esta consulta o se limitan a no poder tramitar servicios con el Estado por no perder de trabajar o por no perder de tiempo con su familia o por la distancia y la dificultad que conlleva acercarse a un Centro de Atención Ciudadana o a un lugar que pueda gestionar su usuario en forma personal y presencial. Es por ello que si bien, como vuelvo a insistir, hay diferentes mecanismos, como a través del ID de Antel, como a través del ID de Habitat, vuelvo a repetir, son mecanismos que se suman, pero se suman para personas que en cierta manera puedan manejar un correo electrónico, un celular, tener internet y acceso y conocimiento de cómo hacer y lograr esos pasos. Es por ello que volvemos a insistir y de cara a la próxima campaña o a lo que queda de esta, es ver si podemos lograr que la Dirección General de Impositiva, el Ministerio de Economía y Finanzas, AGESIC, GUI.UI, puedan tomar cartas en el asunto y uno no critica lo que se viene haciendo. Y esto vuelvo a repetir, no es de ahora, sino que es el crecimiento que el Estado está teniendo a nivel digital, por así decir. Pero realmente hay personas que están quedando por fuera del sistema. Y si no le ponemos el punto a la I, la realidad es que hay personas que eligen no hacer trámite con el Estado o en cierta manera pierden de recuperar sus devoluciones o el Estado también pierde de cobrar esos créditos o esos saldos de impuesto. Y realmente creo que es algo injusto para todos. Muchas gracias. Vamos a dar destinos. Ministerio de Economía, Dirección General de Impositiva, AGESIC, GUI.UI, el Congreso Nacional de Ediles. Gracias, señor Edil. Terminó la media hora previa. Tercer punto, posiciones de los partidos políticos. Tiene la palabra un señor Edil del Frente Amplio, señor Edil Juan Urda Garay. Adelante, señor Edil. Muchas gracias, Presidente. Buenas noches, Ediles y Edilas. Por intermedio del artículo 273 de la Constitución de la República y del artículo 30, literal A, del reglamento interno de esta Junta, estaremos presentando en el correr de esta semana a la Comisión de Legislación de este cuerpo un proyecto de decreto departamental en donde se establezca que la Intendencia de Maldonado sea la responsable de la colocación de cartelería de protección de fauna autóctona en rutas del departamento, camionería rural y caminos vecinales. Esta iniciativa la traemos porque lamentablemente, año tras año, aumenta la cantidad de muerte de nuestra fauna autóctona en rutas y camionerías, como mencionábamos recién. Y no solo eso, sino por las altas velocidades en las que se circula en nuestras rutas nacionales. Otro factor importante es que en nuestras rutas circulan vehículos de carga pesada, principalmente en la ruta 9, vehículos de transporte de carga, y en temporada alta se da todo el tema, ya que somos una zona turística, todo el tema de altos flujos de vehículos. Estos carteles tienen una función informativa, ya que le avisa al conductor lo que puede pasar. Además de ser, dentro de todas las soluciones que hay, creo yo la más viable económicamente. Este tipo de carteles son grandes, son refractorios, son llamativos para los conductores, y es necesario que indiquen el paso de fauna autóctona, y también los límites de velocidad a los que se puede circular en esta zona que se establezca. Ya hay ejemplos de estos, los primeros ejemplos fueron en Rocha, a fines del año 2019, pero también, algo más reciente, hay ejemplos en el Maldonado, precisamente en la ruta 37, en el tramo que une Pan de Azúcar con Piriápolis, en las cercanías del Cerro Pan de Azúcar, se colocaron este tipo de carteles. Lo que es muy importante, y esto lo voy a resaltar, en los lugares donde se coloquen este tipo de cartelería, hay que hacer un estudio, un estudio específico de toda esa ruta en el lugar donde se va a colocar. Yo lo último estudio que tuve acceso, lo último estudio que encontré, es del año 2015, es por una ONG llamada ECOBIO, y ahí se identifican, hay varios resultados, ¿verdad? Se identifican varios resultados. Uno de ellos es que, más cerca de los centros urbanos, la probabilidad es más baja, pero cuando más nos alejamos de estos centros, de los centros urbanos, perdón, es donde se dan los picos más altos. Asimismo, se identifica que en la noche es cuando hay más probabilidad de colisionar, ya que le dificulta la visual y poder identificar al animal, al conductor, y muchas veces los animales se ven encandilados por las luces, entre otros factores. Por eso es muy importante, para la noche, que los carteles sean refractarios, como los que ya hay en diferentes rutas. Por otra parte de este mismo estudio, se determina que la ruta, de las rutas más importantes de todo lo que es la región este, en la ruta número 9, es donde mueren más animales atropellados. Como decía recién, esto no tiene sentido si no se identifica los puntos, lo que se le llama puntos calientes, que es donde se atropellan más animales de toda la ruta. Es muy importante eso. Creo que es muy importante empezar a legislar sobre estos temas, porque es una forma de empezar a cuidar el entorno y asociarnos de una forma más sana. Gracias, presidente. Muy bien. Destinos al Ministerio de Transportes y Horas Públicas y a la Intendencia Departamental. Muchas gracias. Y a los hechos municipios. Usted además después va a presentar usted. Exacto. Gracias, señor Edil. Continuamos. Partido Nacional. Tiene la palabra el Edil Carlos Estajano. Gracias, señor. Voy a hablar hoy en estos cinco minutos del partido del déficit hídrico, una muestra más del cambio climático. Hoy el país sigue sufriendo los efectos negativos del mayor déficit hídrico de su historia, solo comparable con el de los años 87, 88 y 89. La caída del volumen de las precipitaciones en este periodo fue del 33% menos, o sea, un año de cada tres se puede decir que en promedio no llovió, generando un déficit acumulado de 900 milímetros. Esto no se va a revertir con tres o cuatro lluvias, por más que sean bienvenidas. Las pérdidas económicas hoy se calculan en más de 2.000 millones de dólares, casi el doble de lo que generó la pandemia. El abastecimiento de agua potable a Montevideo y otras ciudades del interior fueron afectados también en Argentina y sur de Brasil. También se dieron los mismos fenómenos, sequías acompañadas con muy altas temperaturas. Ni que hablar en Europa, el verano 2022 fue el más caluroso de la historia. Se reportaron 61.000 muertes por efectos de la ola del calor. Para este verano 2023 se esperan mayores temperaturas aún. En Norteamérica y Asia ocurre lo mismo. A nivel mundial la temperatura promedio mundial ha subido en pocos años 1.2 grados centígrados. En Uruguay el efecto de aumento de temperatura y déficit de precipitaciones generalizado para todo el país solo se puede mitigar y solo en parte con medidas que también se tomaron a lo largo de este periodo por parte de productores gobierno nacional gobierno departamental y varias otras instituciones imposibles de identificar por lo variado de su aporte. Se puede decir que toda nuestra sociedad fue afectada de alguna manera generalmente en forma negativa en su economía aunque hubieron excepciones un ejemplo fue la producción de arroz porque las hectáreas destinadas a la siembra cuentan con riego correspondiente y las horas de sol recibidas por el cultivo fueron óptimas llegando a un récord de casi 10.000 kilogramos por hectárea de grano cosechado. Describiremos ahora cómo se enfrentó la crisis una vez declarada la emergencia agropecuaria en octubre del 2022. En primer lugar las gremiales de cada localidad del departamento se contactaron entre todas se decidió la ayuda que fue muy variada de por sí. Se hizo un plan para bajar los costos de raciones fertilizantes semillas fardos y otros insumos para eso se hicieron compras conjuntas por camión al por mayor la intendencia de Maldonado aportó el transporte de esos insumos en forma gratuita. Se llegó a bajar los costos de los insumos en un entorno del 30%. Además se dieron charlas sobre manejo en tiempos de sequía y otras charlas relacionadas al manejo de la crisis. La intendencia además instrumentó un plan de limpieza de aguadas construcción de pozos semisurgentes todo esto con maquinaria contratada por la intendencia y subsidia en alrededor de un 30% en sus costos dando también plazos para su pago a los productores que hicieron uso de esto. Todo este aporte también se complementó con créditos a bajas tasas también subsidiadas por el gobierno nacional. Destacamos los créditos del BROW y de microfinanzas con tasas de 4,5% y 2% anual respectivamente en dólares. Estos créditos una vez aprobados tenían dos años de gracia para el pago de capital y cuatro años para el pago total del crédito en forma definitiva. Esto fue una de las mejores medidas y más importantes con gran impacto ya que alejaba el problema para más adelante seguramente en otra situación climática diferente. necesitan plórroga para el señor Edil estamos votando unanimidad 29 votos puede continuar. Estaba diciendo que esto tiraba para adelante el problema seguramente para otra situación también climática diferente y con precios no influidos por la crisis forrajera se adjudicaron más de 8.000 créditos otras medidas fueron el aplazamiento para créditos ya tomados en el BROU sin cobro de intereses rebajas sustanciales en el pago de UTE prórroga de vencimientos en BPS convenios del Ministerio de Ganadería con Intendencias ayudas del Ministerio de Ganadería a Mesas de Desarrollo no se aumentaron las rentas a colonización y se dieron una línea amplia de créditos a los colonos. No hay ninguna duda respecto a que este cambio en la normalidad de la distribución de lluvias y aumento de temperaturas está asociado a un cambio climático provocado por el uso excesivo de combustibles fósiles a nivel mundial causando el efecto invernadero. Cambios radicales se deben de adoptar para cambiar la matriz energética a nivel mundial en forma urgente. El fin de la era del uso del petróleo como combustible es hoy un hecho irreversible deberá hacerse lo antes posible no hay mucho tiempo para esto las consecuencias serán cada día peores. Uruguay se prepara para estos cambios y da un paso importante con el acuerdo firmado con la Unión Europea en la reunión de la CELAC. este acuerdo firmado consiste en un memorándum de entendimiento para cooperar en producción de energías renovables eficiencia energética e hidrógeno verde. Uruguay y la Unión Europea comparten el objetivo de alcanzar la neutralidad del carbono para el año 2050 y de impulsar proyectos vinculados a la producción de hidrógeno verde en Uruguay en forma sustentable. Uruguay podrá producir la totalidad de la energía requerida para toda la industria nacional y exportar los excedentes sin afectar al medio ambiente. Muchas gracias señor presidente. Esto fue todo. Gracias señor Edil. Tiene la palabra una señora del Partido Colorado. La señora Susana debe haber más adelante. Buenas noches señor presidente, señores Ediles y Edila. En la noche de hoy en los cinco minutos correspondientes a nuestro partido vamos a exponer una serie de avances que bajo la representación del diputado de Eduardo Linger se ha llevado adelante dignos y válidos reclamos de las necesidades de nuestra población con la finalidad de sumarle a Maldonado. Durante el proceso que nuestro líder fue el director del Banco de República Oriental del Uruguay dejó firmado un comodato para que se instalara un CAIF en Eguá la ciudad que se encuentra más al norte de nuestro departamento donde no había nada que estuviera orientado a la infancia hecho que no se logró concretar con el fin del anterior gobierno pero sí pero que se volvió a plantear en el gobierno actual y en el presupuesto para que se le asignaran recursos. Perdón señora Díaz hay mucho barulso en sala y Fermín de los Santos por favor silencio adelante señora Díaz puede continuar muchas gracias señor presidente además de mantener una charla con el señor presidente de INAO Pablo Abdala quedando establecida a la construcción de ese CAIF lo único que se varió fue el aspecto físico para llevar adelante su construcción pero han pasado tres años y el dinero y los recursos están más allá de lo que sabemos que se realizó un llamado a licitación por la Corporación Nacional por el Desarrollo los tiempos que avanzan en forma muy lenta así que de esta forma vamos a utilizar esta oportunidad para refrendar una vez más que a igual requiere de políticas públicas que contribuyan a garantizar la protección y la promoción de los derechos del niño desde su gestación hasta el ingreso al sistema educativo por esto la instalación del centro de atención a la infancia y la familia es fundamental para la población objetivo entre cero y tres años ya que a los cuatro años pasan al sistema nacional de educación pública por motivo expuesto consideramos que es conveniente acelerar los procesos esta gestión comenzó en el año 2017 se reiteró en marzo del 2021 y en junio del 2023 creemos que ha pasado demasiado tiempo somos conocedores de las necesidades del UAH y de la importancia de dar prioridad a la primera infancia etapa de adquisición de experiencia y desarrollo potencial del aprendizaje tanto las funciones cognitivas afectivas y emocionales del niño por estos motivos es que solicitamos la urgente implantación de este centro de atención consolidando hoy como política de Estado en educación inicial a nivel nacional Aiguá y su comunidad necesita del estímulo a los más pequeños y a su familia la intervención en territorio del centro CAIF sumada al hogar contaría un fuerte apoyo a la comodidad y con ello la cobertura de un servicio deseado por una ciudad que debe ser contemplada en la atención a la primera infancia de manera impone general destinos intendencia de Maldonado y now coordinadora de CAIF Maldonado municipio de Iguá y Prensa de igual forma pasa en el segundo liceo de Piriápolis se tiene el dinero los recursos se votaron hasta está previsto el cronograma de obras y supuestamente se estaría entregando la llave en mano en agosto del 2025 se realizó el reclamo de esta obra por parte del diputado Linger en dos ocasiones diciembre del 2021 y junio 2023 estamos en conocimiento que hay un expediente del año 2019 da vueltas en la intendencia dejemos en claro que la tierra ya está asignada son 2.300 metros cuadrados en la zona de la cascada pero el expediente que va y viene porque hay un inconveniente de titulación en el registro de dichas tierras debido a que figura como plaza pública que nadie Prórroga por la señora Díaz y usted le dijo Joaquín Garlo todo sea por el índice todo sea por el índice 30 en 31 30 en 31 es afirmativo puede continuar muchas gracias compañeros pero nadie lo desvincula del dominio público hubo preocupación de las autoridades para dar respuesta en tiempo y forma a la demanda educativa existente en Pidiápolis reitero el dinero y los recursos están asignados pero el expediente sigue dando vueltas y no avanza la decisión tomada de llevar adelante la construcción de un segundo liceo para Pidiápolis fue muy deseada por las fuerzas vivas docentes y padres y diversos actores de gobierno en este momento lo único que se aguarda es que por parte de la intendencia se realice el estudio y la viabilidad jurídica del término estudiado para su sesión en como dato oportunamente hecho que damos por descontado que este inconveniente se va a tratar en la intendencia con la celeridad que merece este tema destino Codicen Consejo Directivo Central por su intermedio ANEP Administración Nacional de Educación Pública Intendencia Maldonado Dirección General de Planeamiento Dirección General de Urbanismo Municipio de Pidiápolis y Prensa en otros planteos realizamos por nuestro representante podemos resaltar y poner en conocimiento de este cuerpo la solicitud que se realizó de poner en valor o al menos mejorar su fachada y proceder a su iluminación exterior de la manera de cambiar sustancialmente el aspecto actual del edificio de la vieja aduana frente al puerto de Pidiápolis propiedad del Ministerio de Economía y Finanzas esta obra de la firma hizo la Armas Arquitecto que trabajaron en la edificación impulsada por don Francisco Piri espera desde hace muchos años un destino acorde a su enorme valor patrimonial estamos hablando de una construcción ligada a la historia del balneario en un entorno natural además de inigualable siendo muy conveniente para Pidiápolis su recuperación ya sea como museo o para paseo tradicional cuando recibimos la respuesta del señor director general de patrimonio cultural de la nación que la misma no se puede no se encuentra declarada como monumento histórico nacional siendo una gran pena que esto sea así y dentro de la conmemoración de los 132 años de la fundación de la ciudad de Pidiápolis se solicitó que se procediera al estudio de viabilidad para la correspondiente declaración su historia y su construcción creemos amerita dicho reconocimiento además de proceder a su iluminación exterior de manera de cambio sustancialmente su aspecto actual solicitando que está en manos de UTE que está en manos de UTE y quien manifiesta su voluntad de recuperación de iluminar la fachada de la vieja aduana Pidiápolis y también del Ministerio de Turismo quien proclive su recuperación todas estas respuestas fueron recibidas ante el planteo realizado por el señor diputado Eduardo Línger con la fecha 15 de marzo y 3 de noviembre del 2022 el destino Intendencia Municipal de Maldonado Dirección General de Cultura Unidad de Patrimonio Municipio de Pidiápolis y Prensa del mismo modo y vamos a informar a este legislativo que el director el directorio de UTE respondió favorablemente ante el planteo del señor diputado Línger de jerarquizar e iluminar la fachada de la vieja usina ubicada en la avenida Valles de Gordeón y Bergali en definitiva y como le dije señor al principio todas las solicitudes y gestiones realizadas por el Línger son un objetivo claro y concreto incorporar obras en forma transversal para la comunidad de Maldonado destino directorio de UTE Dirección General de Cultura Unidad de Patrimonio Municipio de Maldonado y Prensa muchas gracias señor presidente Gracias señora Edil Maricler Millán para agregar destino Exacto en el primer planteo el del AIGUA que se remitiera también a los diputados a todos los diputados del departamento Acepto señora Edil Mucho gusto Como no con mucho gusto Edil Fernando Borges Que la Junta acompañe el planteamiento de la señora Edil ¿Cuál de ellos? La totalidad Que se vote Todos Solicita a Edil Borges que la Junta la acompañe 28 28 31 es afirmativo Continuamos Cuarto punto del orden del día Asuntos centrados tramitados por la mesa Boletín 19 Barra 20 23 Estamos votando De a uno Díganlo No se peleen Unanimidad 31 Unanimidad 31 votos Afirmativo Quinto punto Asuntos centrados Nota de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable Solicitándose Envíe Comunicación A OCEUGD Para que se sirva Informar Cuál es el estado Que presenta El agua En Laguna El Sauce En su estado Natural Y luego De potabilizada Destino Director 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 De OCEUGD Estamos votando Los destinos 29 en 30 Es afirmativo Comisión de Ambiente Y Desarrollo Sustentable Solicita autorización Para realizar Una visita guiada Con técnicos A la planta De tratamiento De aguas residuales Del bañario El tesoro Y su traslado A esos fines Destino Dirección Director De OCEUGD Estamos votando Los destinos 29 en 30 Presidente 29 28 en 30 Es afirmativo Comisión de Ambiente Y Desarrollo Sustentable Solicita Cerreiterio Oficio 175 Barra 2021 Del 3 De agosto Del 2021 Dirigido A OCEUGD Referido A la contaminación En Arroyo Maldonado Y creación De una segunda Planta De aguas residuales De San Carlos Al no haberse Recibido Contestación A la fecha Estamos votando 27 en 30 No Hay 3 4 5 4 25 en 29 Es afirmativo Puede Presidente Creo que Este planteo De la comisión De Ambiente Y Desarrollo Sustentable Es bien importante Por dos aspectos En primer lugar Porque me preocupa Que el ente autónomo Que brinda El servicio De agua potable Que brinda El servicio De saneamiento Que garantiza O debería O debería Garantizar La protección Del ambiente En materia De tratamiento De las aguas Residuales No le haya Contestado A la junta Departamental En el transcurso De casi dos años En un tema Que hace A la competencia Directa De esta junta Departamental De conformidad Con la ley Orgánica Municipal Que es la protección De los derechos De los habitantes Del departamento Y vaya Si la protección Del ambiente O mejor dicho El derecho Al ambiente Es un derecho Humano Fundamental Consagrado Por la constitución De la república Máxime Cuando el gobierno Departamental De Maldonado Con intervención De esta junta En el periodo Pasado O en el anterior No recuerdo Exactamente Adquirió tierra Cedió tierra A OCE Para la construcción De la segunda Planta De tratamiento Acá me corrige La doctora Adquirió La intendencia Con fondos propios Tierra pública Para cedérsela A OCE Para la construcción De la segunda Planta De tratamiento De aguas residuales Una obra Necesaria Urgente Para la comunidad De San Carlos Pero para todo El departamento Porque como bien Plantea la comisión De ambiente Y desarrollo Sustentable Ese problema De la ciudad Afecta 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 Directamente El humedal Del arroyo Maldonado Afecta Directamente Nuestras playas Porque el arroyo Maldonado Desemboca En el océano Atlántico Y es un problema Grande E importante Entonces Celebro Que la comisión Asesora En materia De ambiente Y desarrollo Sustentable de esta Junta se preocupe por el tema, pero también es una buena instancia en la que estamos ahora, una etapa de rendición de cuentas, la última del gobierno central, para garantizar los recursos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Que dicho sea de paso, se habla mucho por parte del Intendente de un fideicomiso con OCE y no sé qué historia por el tema del saneamiento y las obras necesarias para Maldonado, y han pasado los años desde el 2020 hasta la fecha, y los recursos para la planta de tratamiento de aguas residuales para Maldonado no han aparecido en el presupuesto del gobierno central. Cuando, dicho sea de paso, se había dicho por parte de OPP y por parte de OCE de que iba a estar la plata para la construcción de esa planta. Así que esperemos que esta vez sí OCE le conteste a la Junta y nos diga, sabemos que están muy ocupados con lo que está sucediendo en Montevideo, pero que le den corte a Maldonado y poder saber qué es lo que va a pasar con la Ciudad de San Carlos. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Edil. ¿Tiene la palabra para fundamentar la Edil Maricler Millán? Sí, en el mismo sentido de lo que manifestaba el compañero Garlo, es bien importante que se solicite, se reitere la información, y es gravísima la omisión del directorio de OCE. Pero, complementando lo que decía Joaquín respecto de la planta de San Carlos, lo peor de este asunto es que cuando finaliza el gobierno del Frente Amplio, OCE tenía pronto el proyecto y la licitación, y estaban previstos los recursos para la construcción de la planta. Cuando asume el gobierno del Partido Nacional y se ordena a todos los entes y los organismos del Estado, el recorte de sus inversiones en la enorme lista de proyectos que estaban a ser realizados, ejecutados por OCE, marchó la planta de San Carlos, el que tiene una situación gravísima, de la cual en esta junta se ha hablado varias veces. Entonces, hay una responsabilidad directa del gobierno nacional y de OCE en que sigamos en esta situación actualmente, ya que, como decía, eso estaba pronto para llevarse adelante, y es el gobierno el que decide, y el directorio de OCE, de que eso no se ejecute, junto con otra larga lista de proyectos en el resto del país. Entonces, dejar en claro esa responsabilidad y esperemos que OCE efectivamente conteste y que se dispongan los recursos para la construcción de esa planta. Porque en realidad hay que juntarle la cara con el nombre a las cosas. Todos hablamos del medio ambiente, hablamos de la contaminación, hablamos de esto y de aquello, pero después no ejecutamos, le sacamos, sacamos los proyectos, no los llevamos adelante, y tenemos un discurso y una acción que son totalmente contradictorios. Gracias, Presidente. Gracias, señora. Y continuamos. Expediente 486, barra 1, barra 20, 21. Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable solicita, se reitere el pedido de información a la Intendencia relativa a las zonas urbanizadas inundables de pan de azúcar al no haberse recibido respuesta aún. ¿Cómo no? ¿Dargo para informar? No, para solicitar información a la mesa respecto, si surge de la nota, cuál fue la fecha en la que se cursó la solicitud de información por parte de la Comisión. Momentito. Por eso, presumo. Ahí dice que fue 23 de julio de este año. Del 21, del 21. Ya tiene dos añitos. Gracias, Presidente. Gracias, señora. Lo pidió a leír el Estajano y le dí Casas. Hay que votar la reiteración. Que se vote la reiteración. 28 en 31. 28 en 31 es afirmativo. Puede. Adelante, Carlos, para fundamentar su voto. Porque voy a aprovechar esta situación para contar una anécdota. Mi voto es afirmativo porque entiendo que si pasan dos años de que una comisión asesora, ni siquiera un edil, una comisión asesora de esta Junta solicita una información importante a la Intendencia para poder cumplir mejor con sus tareas, y pasan dos años, y la Intendencia no contesta, tenemos un problema, ¿no? Por mucho menos le iniciaron un juicio político a una Intendente Departamental. Por mucho menos. Pero bueno, al margen de eso, la Intendencia Departamental creó una oficina en Maldonado especialmente para contestar los pedidos de informe de los Cédiles y tramitar las solicitudes de acceso a información pública. ¿Qué pasó con esa oficina? Porque no es solamente el pedido de información de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, son los cientos de pedidos de informes de ediles de esta Junta que a la fecha están sin contestar. Y digo cientos porque lo tenemos sistematizado. Y bueno, vendrán las próximas semanas y pediremos las reiteraciones de los pedidos de informes. Solamente en el caso de este edil que está haciendo uso de la palabra, ahora son unas cuantas decenas. Y lo mismo está pasando con las solicitudes de acceso a la información pública, las cuales están siendo contestadas en forma parcial, donde no hay una rigurosidad por parte de la Administración, cuando insisto, la Intendencia tiene en su égida una oficina específicamente armada para esos efectos. Tenemos un problema. No voy a mocionar un juicio político al Intendente Antía por esto, porque claramente estaría fuera del espíritu constitucional del juicio político, se lo dejo a los ediles de otros partidos en otros departamentos, ese circo, pero quería dejar asentada mi posición sobre este punto. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Edil. Para fundamentar el voto, el Edil, Alexandro Infante. Presidente, Acá, con respecto a este tema, yo quiero decir que sí, que el compañero Garlo tiene razón, o tendrá su razón en cuanto a pedido de informe sin contestar, y habla de juicio político a un Intendente por este tema. ¿Puedo aludirlo? Sí. Bueno, te estoy dando la razón, señor Edil. No, pero espérame, 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 para el timo un poquito. Porque, a ver, usted no puede aludir, es verdad, porque está fundamentando, no se puede aludir. Entonces, pero déjeme, déjeme, déjeme. Lo estoy eludiando. No, usted lo puede aludir. Pero mucho menos, un Edil por aquí, gritar tampoco puede. Usted, Fermín López Santos, no puede gritar, porque se le dé la gana. Usted tiene que levantar la mano y esperar que yo le dé la palabra. ¿Está bien? Puede continuar, señor Edil Infante, sin aludir. Muy bien. Pero simplemente quería hacer referencia, señor Presidente, muy breve, a lo del circo de un juicio político o no, que en realidad estamos acostumbrados en esta Junta Departamental a circos constantemente, circos enormes, que se van hasta la madrugada en función, por cuestiones que muchas veces terminan en el Palacio Legislativo, y luego no tienen andamiento. Y llama la atención que no se puede hacer el circo o la oposición nos hable de no hacer un circo político por un llamado a juicio político al Intendente. ¿Sabe qué, señor Presidente? No es un circo político. Está en la Constitución. Se puede hacer por reiterados pedidos de informe sin responder. El Intendente puede ser juzgado políticamente, se puede hacer un juicio político. Y lo que tiene que hacer la oposición o decir es que para eso necesita llamarlo a sala. Así que yo diría que lo hagan, que lo llamen a sala. Muy bien. Gracias. No, no se puede, no puede. Para fundamentar el voto, la palabra, el Edil Gasco. Antes les recuerdo de que para todos los pedidos de informe existe en esta Junta Departamental, se creó un área de seguimiento de los trámites de gestión de los señores Ediles que cualquier Edil puede ir a preguntar y ver en qué etapa está su trámite de gestión. Para fundamentar, tiene la palabra el Edil Gasco. Muchas gracias, señor Presidente. Sobre todo para dejar en claro también que cuando se utiliza la herramienta del pedido de informe, cosa que es tan necesaria para nosotros los legisladores, que somos el 50% del gobierno departamental, y que de esa manera hacemos el control hora para los cuales fuimos elegidos, pero si utiliza esa herramienta en forma ya descontrolada, es que pasan estas cosas y muchas veces perdemos la credibilidad en la Intendencia que no nos manda la información. O demoran en hacerlo porque muchas veces se ven sobredimensionados esos pedidos de informe que los cuales tardan en llegar. Entonces habría que a veces tener un poco de criterio cuando uno pide a la Intendencia o a la Administración informes sobre cosas que muchas veces son repetitivas. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. El Presidente va a fundamentar. Los seguidores tienen el derecho a preguntar y los directores tienen la obligación de responder. Siempre. Cuando estábamos de un lado lo hacíamos y cuando estábamos del otro tenemos el derecho, tenemos nuestros directores, tienen la obligación de responder. Así funciona un sistema como tiene que ser. Eso es lo que tiene para fundamentar. Tiene la palabra el Edil Borges. Presidente, estamos entrando en una discusión que no es el fondo del tema, ¿no? Porque acá la que pide la reiteración es la Comisión de Ambiente de la Junta Departamental de Maldonado. Es un órgano de esta institución la que está pidiendo eso. O sea, no es ningún Edil. Y la verdad que ni siquiera le contesta a la Comisión. O sea, es una realidad que no es Edil lo que están pidiendo. Es la Comisión, es un órgano de este cuerpo el que está pidiendo que se le mande la información. Nada más que eso, Presidente. Perdomo. Para fundamentar. Gracias, Presidente. Hablando del tema del agua, si me permite leer un pequeño párrafo de un artículo del Observador del año 2015. No, no, no. Para fundamentar el voto sobre el pedido. Pero he referido a esto, Presidente. Bueno. Porque en el diario del Observador de 2015, cuando se le consulta al contador Danilo Astori, dice, y dijo que los... Alrededor de 90 millones de dólares dedicados a la construcción de Lontena Arena irían destinados a obras de hoces relacionadas al tratamiento de aguas contaminadas del río Santa Lucía. Sin embargo, el presidente Tabaré Vázquez aprobó la construcción. O sea, si hablamos de que no había plata, la sequía no es de ahora, viene de antes. No llueve ahora, llueve, viene de antes. Perdomo, está totalmente fuera de tema. Bueno, perdón, Presidente. Terminó. Perdón, Presidente. Hay más para fundamentar. Continuamos. Una nota de la Presidencia, coordinadora de la bancada, solicitando autorización para la utilización de la sala plenaria en horas tempranas de la tarde y hora a confirmar el 26 de julio para la presentación del libro Herrera, 150 años de historia de Atilio Garrido y el 18 de agosto, la presentación del libro al rescate de una democracia incomprendida de autoría de Ignacio de Posadas. Tiene firma de presidente de los tres coordinadores de bancada. Estamos votando la autorización para utilizar el plenario para ambas oportunidades. ¿Quiénes van a presentar? Los autores. Yo, el Presidente. Y los coordinadores. Y los coordinadores. Una animidad, 30 votos. Una nota del coordinador de bancada del Frente Amplio, dirigida al Presidente, solicitando, haga el favor de poder reagendar los reconocimientos de la Dilan Antunes, que ya estaban coordinados, referidos a la Escuela 97, Utu, Pan de Azúcar, y Liceo Punta del Este, proponiendo para estos tres las siguientes fechas. Escuela 97 se aplace para el día 2 de agosto. El de Utu, de Pan de Azúcar, para la última semana de agosto o primera de septiembre. Y el Liceo de Punta del Este, para fines del mes de octubre. Firma el Edil Nicolás Villar. O sea, estaba prevista para el 26 de julio, lo cambian para el 2 de agosto. La Escuela 97, y lo demás está para verse. Y lo demás está para verse. Hay que votar el cambio. ¿Votamos el cambio? Que se vote. Que se nos sustituye. Fermín, vote que es de ustedes, Fermín. Ahí está. Votar lo que sea de lo tuyo. Tiene el voto... Gasco hoy no. 28 en 30. 27 en 30, afirmativo. ¿Para el fundamental? Ah, entonces, pero... Tengo terminado. Respecto al... A la fecha. Sí. Ahora sí. Perdón. No sé qué día cae en la fecha que solicitaron. 2 de agosto. Es miércoles. Las otras también son todos miércoles. No, no dice fecha las otras. Las otras no. No dice fecha. Gracias. La Red de Mujeres Políticas del Uruguay solicita el uso de las instalaciones de la Junta el día sábado 5 de agosto de 8.30 a 17 horas para realizar el segundo ciclo de más y mejor democracia. Estamos votando. Unanimidad, 30 votos. La Comisión de Asuntos Internos solicita la inclusión del siguiente asunto en la noche de hoy. Expediente 138 barra 2022, Intendencia Departamental, remite proyecto de decreto departamental relacionado a facilidades y exoneraciones fiscales hasta el 31 de octubre de 2023. Estamos votando a la inclusión de este expediente para el día de la fecha. Sí, estamos votando ya, Jajara. Está con... Un relay. Está viendo los porteles, Javier. Unanimidad, 30 votos. ¿A dónde? El único lugar. Asuntos escritos. Maricler Millán. Gracias, Presidente. Quería solicitar los destinos de mi presentación hoy. Sí. Que es al Congreso Nacional de Diles, a la mesa departamental del Frente Amplio y a las autoridades partidarias de los partidos políticos en nuestro departamento y a los municipios del departamento. Muy bien. Deberíamos votarla, ¿no? ¿No? No, no, no hay que votarlo porque es un... No se votan los destinos. En un espejo. Me hablo y me respondo permanentemente. Es mi vida. Susana de armas. Señor Presidente, para solicitar un reconocimiento a la Escuela Número 84, especial de capacitados auditivos y alteraciones del lenguaje, para el próximo 5 de septiembre que cumple 50 años en lo posible, si fuera esa fecha, le agradezco. Pasa asuntos internos, como todos los reconocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más? ¿Continuamos? No, esperamos. No, esperamos. Espera que Garlo está molestando. Espera. Expediente 138 barra 2022, Intendencia Departamental remite proyecto de decreto departamental relacionado a facilidades y exoneraciones fiscales. Pide extensión hasta el 31 de octubre del 2023, tiene informe favorable de la Comisión de Presupuestos, confirma a los Silestor, Varela, Acosta, Millán y Garlo. Omití decir que estamos en asuntos varios. Para hablar sobre el tema, le dijo Quincarro. A iniciativa Edil Adolfo Varela, en la Comisión de Presupuestos de la Junta Departamental, iniciativa que fue acompañada por unanimidad de la Comisión, se planteó la necesidad de extender el plazo de los beneficios tributarios que establece el decreto 4045 que vencían el 30 de junio de este año. Toda la Comisión, de forma, insisto, unánime, remitió a la Intendencia, por ser materia de iniciativa privativa del señor Intendente, la relativa a la cuestión presupuestal, una solicitud de que se enviara por parte del Ejecutivo un proyecto de extensión del plazo de estos beneficios tributarios. Semanas atrás, la Intendencia remitió el proyecto, que es el que está a consideración esta noche, y la bancada de DILAS y DILAS del Frente Amplio, en el seno de la Comisión de Presupuestos, propuso la extensión del plazo de los beneficios hasta el 28 de febrero de 2024. El proyecto remitido por la Intendencia extiende los beneficios hasta el 31 de octubre de 2023. Yo entiendo la explicación dada por la Intendencia respecto a la definición de esta fecha, 31 de octubre de 2023, que radica en dos cuestiones. Primero, una práctica, una cuestión de funcionamiento interno de las oficinas técnicas de la Intendencia Departamental, que es la elaboración de los planillados de contribución inmobiliaria del ejercicio 2024. Por eso no se llega hasta el fin del año, sino que unos meses antes se corta el procedimiento para poder realizar el trabajo que va a corresponder al ejercicio 2024. Pero hay otra explicación que a nosotros no nos convence, porque en realidad no es un argumento que nosotros entendamos válido, y es que como se está discutiendo la adecuación presupuestal, que está elaborada en base a determinadas proyecciones de recaudación para los ejercicios futuros, 2024 y 2025 específicamente, no se puede aplicar el régimen de facilidades, o en principio no se podría aplicar el régimen de facilidades, al ejercicio 2024, porque eso alteraría los números del planillado. Como la Junta sabe, el proyecto de adecuación presupuestal no ha sido sancionado por la Junta, está a consideración de la Comisión de Presupuestos Asciende y Adjudicaciones. Por lo tanto, perfectamente, si así lo quisiera la Administración, se podría extender el beneficio, como propuso el Frente Amplio, hasta el 28 de febrero de 2024, corregir las proyecciones de la adecuación presupuestal correspondientes al ejercicio próximo, y de esa manera ampliar las posibilidades de que los contribuyentes deudores puedan regularizar su situación en lo que respecta a deudos de contribución inmobiliaria y demás tributos que se cobran conjuntamente. El planteo es bien concreto, con el proyecto en general estamos totalmente de acuerdo, como lo estuvimos en el año 2022, cuando se aprobó el decreto original, el 4045, estuvimos de acuerdo con la extensión del plazo a principios de este año, y estamos de acuerdo nuevamente con la extensión del plazo en esta oportunidad, hasta el 31 de octubre de 2023, cuando nosotros lo que estamos planteando es un poquito más. ¿Por qué? Porque eso va a incluir el ejercicio próximo, y de esa manera corremos también la prescripción de 5 años que establece este decreto de multas y recargos, que no es menor, porque es mucha plata, porque hay gente. El otro día, voy a contar brevemente y termino, señor Presidente, a raíz de un pedido de informe que realizáramos, tanto se hablaba de los pedidos de informe, de manera informal, en principio, se me trasladó que por la voluminosidad de la documentación que yo solicitaba, no era posible darme una respuesta en tiempo y forma. Por lo tanto, se me invitó formalmente a la comisión que estudia las peticiones de beneficios, de amparo a los beneficios tributarios de los poseedores. Y fui a la intendencia y me reuní con la comisión. Y la comisión solamente de poseedores, este año, tramitó más de 400 solicitudes. Es un número importante. Solamente de poseedores sin sentencia judicial de declaración de derechos posesorios. Eso quiere decir que por fuera de ese régimen pasaron todos los poseedores que sí tenían sentencia judicial y además todos los propietarios de bienes inmuebles, deudores, de contribución inmobiliaria y demás tributos que se cobran conjuntamente. Así que va a ser un dato interesante, capaz que podemos hacer un pedido de informe sobre ese tema, para poder saber la cantidad de contribuyentes en total que se han amparado a este régimen que ha aprobado la Junta Departamental en forma sistemática. Hay mucha gente que quiere regularizar sus situaciones porque además, atrás, viene como persiguiendo con mucha furia y velocidad, el equipo jurídico de la intendencia rematando a mansalva propiedades con deuda de contribución inmobiliaria por parte de un estudio jurídico tercerizado en el marco de una licitación pública celebrada por la Intendencia. No fueron uno, dos o tres, son decenas de bienes inmuebles rematados por deudas que a veces no llegan a los 100.000 pesos. personalmente, esto es una opinión personal, creo que por más que la Intendencia tiene que recuperar sus adeudos y tiene que ejecutar el cobro de sus deudas, rematar un bien inmueble por una deuda de 200.000 pesos para lo que significa las arcas de la Intendencia Departamental, quizá no sería lo más prudente. Pero bueno, esas son decisiones políticas y de administración del gobierno departamental. Y por último, quiero señalar que el decreto original 4045 establecía cuál era el mínimo de contribución, perdón, el máximo de contribución que se tenía que pagar para poder ampararse al primer régimen de facilidades, al régimen más laxo, si se quiere. En el 2022, cuando se aprobó el decreto original, el máximo estaba establecido en 9.000 pesos. En la extensión del plazo que se aprobó a fines del año pasado, principios de este, ese monto pasó de 9.000 a 20.000 pesos. Y ahora estamos en 22.000 pesos. Y esto se debe nada más ni nada menos, señor Presidente, a lo que el Frente Amplio advirtiera en el año 2021 en el marco de la discusión del presupuesto quinquenal, que fue el aumento sistemático de los mínimos de contribución inmobiliaria. Las contribuciones inmobiliarias más bajas, las de los trabajadores, las de los jubilados, fueron las que más aumentaron en algunos casos, porque como lo establecía el presupuesto, se estableció un incremento de más de un 20%. Y yo buscaba la versión taquigráfica del 15 de julio de 2021 cuando se discutía el presupuesto quinquenal, y era cierto lo que nosotros vaticinábamos porque no encontrábamos la justificación para este aumento. Entendíamos nosotros, y los ediles del Partido Nacional también, los miembros de la Comisión del Presupuesto lo recordarán, que era un error hasta que vinieron los técnicos económicos de la Intendencia y dijeron, no, no, no es un error, es una definición política, no tiene justificación, porque nos lo dijeron así, no tiene justificaciones simplemente para aumentar las contribuciones, es una decisión política del gobierno del Partido Nacional. Y bueno, respetable era ello. Y en aquellas oportunidades señalábamos justamente que no tenía una explicación lógica, y no porque lo dijéramos nosotros, sino porque los propios técnicos de la Intendencia no pudieron dar una explicación lógica, porque los asesores económicos de la Intendencia no pudieron dar una explicación lógica. Y en esa oportunidad nosotros votamos en forma negativa a ese artículo, y además propusimos una alternativa, que trabajó el arquitecto Pieri, que era eliminar la frase final de ese artículo, y el aumento quedaría solamente por IPC, y ahí se terminaba la historia, que era una cuestión justa, e implicaba un aumento de menos del 10%. Bueno, la fórmula aplicada por el gobierno terminó estableciendo un aumento de más de un 20%, que esto directamente iba a afectar, y afectó, y está afectando, y es lo que hace que haya también tantos amparados al régimen de facilidades, afectó a las clases menos pudientes, a la clase trabajadora, a el pequeño y mediano empresario, a el jubilado, la jubilada de Maldonado, que vio un incremento sistemático en su contribución inmobiliaria. Nada más, Presidente, disculpe la extensión, pero creo que es importante señalar estos aspectos y dejar clara cuáles eran las propuestas del Frente Amplio en torno a este tema, que para nosotros es bien importante. Gracias. Gracias, señor Edil. Estamos votando. Unanimidad, 31 votos. Muy bien. Siendo la hora 22.17, se termina la sesión.